Quiero un corazón Que no se baile por causas del amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Quiero un corazón Que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sienta sufrimientos Quiero ser El primero de ese corazón tener Busca el científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón de hierro I'm stronger than ever Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe otra vez Quiero ser El primero de ese corazón tener Busca el científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico Si no Le devuelve el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema Si no Le devuelve el corazón Quiero ser Quiero ser El primero de ese corazón tener Busca el científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico Si no Le devuelve el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema Si no Le devuelve el corazón Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico Si no Le devuelve el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema o si no Me voy a poner mi fuerza Yeah man You know we have to do it Me voy a poner mi fuerza That's right It's Taos y los reyes con los reyes Me voy a poner mi fuerza Ven Lenny You know this is a hit factory Me voy a poner mi fuerza You know this is a hit factory